¡Soy buenísimo! Libro del team, multiverso del terror, ya lo puedes comprar Le necesitas el enlace directo para comprarlo ¡No te lo pierdas! ¡Vamos! ¡Mueras a todos chiquitas! ¡Ya estáis bienvenidos en un vídeo de pre-sprinted! Y hoy es un vídeo muy importante, chicos, chicas Vídeo dedicado Hoy tenemos vídeo dedicado a una persona que escribió En el vídeo original de Tú elige, ya sabéis que os dedico Vídeos poniéndome vuestra skin Subí un vídeo en el que os mostraba Todos los cosméticos para que podáis Elegir una skin original Intentando no repetir Y chicos, chicas, ¿por qué es importante el vídeo de hoy? Porque quiero recordar Que el viernes pasado Subimos un vídeo todo el team Anunciando un sorteo Para el libro del multiverso del terror Porque para el que no lo sepa, porque lo pongo en Todos los vídeos, el team Hemos escrito un libro que sale el 11 de mayo De forma oficial y lo puedes reservar Ya en Amazon, tanto de España Como Latinoamérica, lo tienes en la descripción En el enlace, y dijimos Que el día 10 de mayo, un día antes De la salida oficial, íbamos a sortear un Libro y la forma de participar era Clicar un enlace, registrarte con tu correo electrónico Y había muchas formas de participar Una de las formas es con códigos secretos Que iremos poniendo Todos los miembros del team En algunos vídeos Por eso es importante que veáis los vídeos Y que estéis suscritos Si le dais a me gusta, mejor Eso sí, poniendo el correo Participas Lo único que, cuantos más cosas Hagas, más posibilidades de participar Pues visitar los canales de YouTube Seguir en Twitter En Instagram En TikTok Lo típico Porque nos queréis mucho Nosotros nos queremos a vosotros Nos seguimos, nos seguimos Y así creamos una gran familia de terror Dicho lo cual Porque es importante también este vídeo Aparte de que reserves el libro del team Porque quiero Dedicar Otro vídeo De acuerdo Varios vídeos más Hasta que termine El tema de Punzo Extra Vacanza El 17 de abril Estamos a día 13 de abril Así que por lo menos Quiero dedicar Dos o tres vídeos más Y para ello Para ser el elegido Y que te dedique un vídeo Tienes que elegir Una skin muy original Y escribirla en El vídeo original De tú eliges En el primer vídeo Donde empezó esta serie Tienes que ir ahí Y escribir tu skin Por favor Que no haya participado Ya que sea una persona nueva Que ponga una skin original Y bueno Ahora voy a vestirme Chatarra Cristal Chatarra Robot Robot Barril Pues con esta skin Vamos a jugar una partida Y al terminar el gameplay Pues saludamos a la persona Que la ha propuesto Y a jugar Bueno Pues nada Iniciando partida Me mola eso De que haya una cuenta atrás Por si hay alguien Que se lo piensa Alguien que Que se asusta Y quiere salir O simplemente Pues porque Así la gente Puede terminar de vestirse O de elegir perks Porque por ejemplo Pues Tres con perks Dos con un solo perk Y uno sin perks Vamos a jugar chicos Hemos mantenido el del piano Aunque ya he comentado En alguna ocasión Que el del piano Ha dejado de ser tan útil Como antes Porque ya no hay tantos pianos Vale Ahora todo lo que sean Puzzles Y otro tipo de De cuestiones Que no es el piano Pues te cuesta Mucha gente me ha recomendado Que me ponga Lo más cerca posible De la máquina Para darle al botón Pero me he puesto cerca Y me ha quitado No Es un box Oye Tengo el gorro Que se me mueve un poco Un poco Estoy asustado chicos Estoy asustado Es que le he visto Oye ¿Por qué tengo a este tío En medio? Quita Buzo Que no veo Quita Fuera Fush Esto es buenísimo Casi me pilla Me piro No es mi problema Sois malísimos No sé qué hacéis ahí Pero les quiero O sea Esa gente Merece la pena Hay que ayudarles Madre mía No sé si habéis leído el chat Pero hay una persona Muy agresiva Hay una persona Muy agresiva Le he cerrado Oye La partida está un poco Complicada Tengo que volver al principio Voy a salvar a esta persona Aunque No es que sea especialmente buena Bueno No tiene perks Pero a lo mejor es bueno Ah No está aquí Esto está hecho Ah sí Ya han llevado esto Vale ¿Y dónde está? Ah ya ha muerto Ah es que ha muerto ya Y se ha ido la partida Ah que bien Que majo Que simpático Que agradable Que fascinante Esta partida está Perdida yo creo Pinta bastante mal Pinta bastante mal Pinta bastante mal Esta partida chicos Uy Hay lag Pinta bastante mal Me pica la nariz Estoy nervioso Vale Estoy nerviosísimo Mira Los dos pianos ¿Qué me voy a hacer? Estoy en silencio Porque es muy importante Escuchar a Voxibu En esta partida ¿Cómo van vidas la gente? Creo que si no me toca esquina Voy a quitar la mano Si no me toca esquina Voy a quitar la mano No No Jo tío Que rabia No ha contado ¿No? No Venga Hombre Si le he tocado la oreja Estoy nervioso Chicos No avanzamos No avanzamos Nada Nada No No quiero fallar No quiero que Desvelar mi posición Bueno venga Pues fallo O no Pues buenísimo Vale Está por aquí Vale Ya están haciendo solo Los pianos Tío Bueno Si Hay uno que tiene Del piano Y tiene una pinta Que los está buscando Venga Pues ya que está El piano este hecho ¿Qué más ¿Qué más tenemos aquí? Este es fácil Y la garra Bueno venga Uno Dos Tres Me pica todo Los nervios Me pica todo Bueno pues me tendré que hacer otra garra Tío Vale Voy a salvar Creo que la dejo en el medio Ya han salvado Pero y ese tío ¿Qué hace ahí? ¿Ese está haciendo algo? Ese tío que está ahí ¿Está haciendo algo? ¿Tú crees? Tiene una pinta De que no está haciendo Nada Que flipas O sea literal Estamos jugando Tres contra el monstruo Hasta bugueado Lo hago bien Superísimo Vale Escucho Vale Paciencia No quiero desvelar mi posición Tengo mucha vida Contra un boxy boo Y ahora que han nerfeado Lo de ¡Soy buenísimo! Y ahora que han nerfeado Lo del brazo Que lo tiene cada más tiempo Pues eso La gente está haciendo algo Tío Que llevo tres piezas Yo solo Prácticamente Nada Que este sabotaje Si encima lo tiene solo En nivel uno Es malísimo Otra garra ¡Qué pesado! Tú El El Bueno Por lo menos ha hecho este Pero de verdad ¿Qué pasa? ¿No le gusta meter la garra o qué? No le gusta meter la garrita A este hombre ¿Eh? No es muy de garritas Dios Me puedo escapar fácil Precisamente porque Por lo del brazo Vale Me escapo Y debería buscar a Al Dinis Este Que tiene lo de curarme Vamos a buscarle Yo os aconsejo Yo os aconsejo siempre Que perdáis vida Si hay alguien Del equipo Que tiene lo de curar Que le busquéis Os va a ayudar Fíjate Todos con él Pero están jugando O están corriendo por el mapa Fíjate Que nos curamos toda la vida Y con eso ¿Este qué pasa? Este piano no le gusta a nadie Pues me he quedado Con las garras medias Ahí Pero bueno Me voy a quedar aquí Por si boxibú Es de esos boxibú Que Si fallas Me habían dicho eso Que quites la mano Y ahorras O sea Te cuenta como fallo Pero por lo menos No tienes que esperar La animación De que estás llevando El juguete Ahí Que timing tengo Vale Pues con este Terminamos Si acierto Este es la última pieza Pues No daba nada Por esta partida Sinceramente No daba absolutamente Nada por esta partida No daba Absolutamente Nada por esta partida O sea Lo vamos a ver Ahora vamos a ver Cuántos Puldes ha hecho cada uno Pero yo creo Que Han hecho poquitos Yo creo que Ahora han hecho Poquitos Puldes Mira que bajar esto Mira el gatete Está un poco raro El gatete El boxiboo Llega un poco tarde La verdad es que Es peor de lo que pensaba El boxiboo Pensaba que era más bueno Está ciego Ahora está Está todo nervioso Porque quiere ir al tren Por eso no me ha visto Un poco más rápido De lo que he pensado Hasta luego Compañero Bueno pues Partidaza Tensa Tensa Pero partidaza Así que Bueno lo importante Es que Hemos salido vencedores Le han dado al botoncito Le han tenido que dar al botoncito Ahora veremos Cuántos Puldes ha hecho cada uno Yo creía que El boxiboo No se iba a dar más Más guerra Pero no ha jugado Especialmente Uuuu 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 Por el botoncito A ver Mira ha hecho Un puzzle Tío He hecho Nueve Dos salvadas Este sí que ha hecho Pero claro Ha hecho todos los pianos Interesante partida Interesante partida Así que nada chicos Un saludo muy especial A Mateo Roblox Que tiene una M En su icono Y un personaje Que parece De Minecraft Y ya sabes Cómo participar En esta serie Haré Como digo Partidas Hasta el día 17 de abril Que acaba la actualización De Bunzos Extravaganza Y después Pues no lo sé No sé si Meterán la fase 2 Si esperarán a mayo Si No tengo ni idea chicos Están siendo activos En las redes sociales Subiendo algún vídeo Me dieron un parche El otro día Para mejorar Algunas cositas Que había tenido Me dieron Como lo que se llama Un hot fix Para arreglar algo De una actualización Pero bueno En fin Que muchas gracias por el vídeo Recuerdo lo que hemos dicho Al principio El sorteo del libro Del team Que será el 10 de mayo Que para participar Tienes que ir al vídeo Y clicar en el enlace Para suscribirte Para registrarte En el sorteo Que el libro sale El día 11 Que lo puedes reservar Ya en Amazon Tienes el link En la descripción Y Y Y Y Y Muy importante Muy importante Se me había olvidado Lo diré mañana Pero lo digo ya Mañana voy a comer Conta un gameplay Quiero grabar con él Un mini vídeo Para anunciar Y recordar otra vez Lo del sorteo Pero sobre todo Porque El sábado 15 Voy a estar En Zaragoza Vale Hay un evento Y va a estar Todo el team Y yo voy a pasarme Voy a ir y volver El mismo día Desde mi casa Y bueno Pues vamos a estar Todo el team Y Os presento En primicia Os presento En Absoluta primicia Que no lo ha visto Absolutamente nadie Un obsequio Que daremos a la gente Que venga a vernos A Zaragoza Y es Una Tarjeta Del Libro Que ojo Que incluso Si nos pides Una firmita Pues te la podemos Dejar aquí Y Lo daremos En el evento De Zaragoza Está súper chula La tarjeta Me ha hecho mucha ilusión Las encargué Y ya me han llegado Así que si eres De Zaragoza O vives cerca Pues que sepas Que vamos a estar Yo estaré el sábado Taun Gigi E Inuya Estarán sábado y domingo Y las tarjetas Las darán sábado y domingo Si sobran tarjetas Pues imagino Que las Las daremos No sé Cuando firmemos Ejemplares Lo que sea Pero bueno No me rollo más Espero os haya gustado mucho Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Chao Chao Libro del Team Multiverso del Terror Ya lo puedes comprar Le necesitas el enlace Directo para comprarlo No te pierdas ¡Vamos!